Hola, soy Miguel, en los próximos segundos compartiré información de valor que te va a interesar. Estás a punto de descubrir cómo puedes revertir tus niveles de glucosa en sangre, y evitar las molestias de vivir con diabetes. Estos son los 9 remedios naturales para revertir la diabetes tipo 2. Remedio número 1, las semillas de cañamo es una excelente fibra que te va a favorecer, ya que absorbe de forma lenta los azúcares que se toman en la comida, unido a los cañamones evitando picos en los niveles de glucemia. Los aportes de magnesio son importantes en los diabéticos, ya que suelen tener déficit de magnesio. Con sabor a nuez, y textura similar a las semillas de girasol, las semillas de cañamo son producidas, por la planta cannabis sativa. Obsérvese que el cañamo es una especie diferente a la marihuana, aunque si pertenecen a la misma familia. Ten presente que las semillas de cañamo te van a ayudar a controlar tu diabetes. Disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas. Ayudan a reducir la inflamación en el organismo. Favorecen la buena salud digestiva y la pérdida de peso. Ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Remedio número 2. Las habichuelas son ricas en fibra, son un genial alimento para consumir. Si eres diabético, debes consumir semilla de chia y habichuelas, porque disminuye la liberación de azúcar, y también ayudan a desintoxicar el hígado debido a su alto contenido de sulfuro. Después de todo, la función del hígado es importante para ayudar a la creación del azúcar en la sangre. Si padeces de diabetes tipo 2, es una buena idea que consumas habichuelas, y legumbres en general como parte de tu dieta regular, porque te ayudan a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Pero aunque no sufras de diabetes, comer habichuelas es beneficioso para tu salud. Es un alimento sano y con grandes propiedades nutritivas, ya que contiene fibra, antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales, y contribuye a la reducción de los lípidos, grasas, en la sangre. Y, además de su efecto positivo en el nivel de azúcar, te ayudan a bajar la presión arterial y a mantener en control el colesterol, factores importantes para una buena salud. El tercer remedio natural es el aguacate. Esta fruta tiene grasas naturales que es muy delicioso. Lo puedes consumir en ensaladas, en el desayuno, en la noche en cualquier momento. Concretamente, se trata de una fruta rica en grasas monoinsaturadas, un gran contenido energético y una proporción mínima de azúcar que ayuda en el control de la glucemia. Hay aguacates de diferentes tipos es deliciosa, pero lo más importante el aguacate está cargado con grasas sanas y un poco de proteínas. Ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Además, el tipo de fibra que lo constituye ayuda a regular la digestión, reducir el colesterol. Así que si te gusta el aguacate o no te gusta igual le recomiendo consumirla ya que este ayuda a controlar los niveles de azúcar en tu sangre con suplementos nutricionales naturales. Remedio número 4 El camote o batata mameya, rociado con aceite de coco. La Asociación Estadounidense de la Diabetes, ha reconocido a la batata mameya, como una gran elección de alimento para la diabetes. Esta, ayuda a bajar la resistencia a la insulina, y al rociar algo de aceite de coco, baja aún más el índice glicémico de su comida. Los diabéticos, pueden comer el camote o batata, dos o tres veces a la semana en porciones no mayor a tres onzas y media, sustituyendo así las porciones de arroz o papa de su dieta por este tubérculo, que ya por sí sola, es un delicioso postre. Si es alérgico al aceite de coco no lo utilice y consuma menos cantidad de batata mameya. Remedio natural número 5 La espinaca. La espinaca es un producto natural, que de acuerdo a las investigaciones es rica en cromo magnesio y magnesio. Consumirlas, es una genial manera de mantener sus células con los nutrientes requeridos para un metabolismo de la insulina sano.Esta, es un alimento fabuloso, porque tienen tan pocas calorías y carbohidratos, pero no puede comerlos en exceso. Se aconseja hervirlas para reducir la presencia de oxalato en esta. Son estupendas para el control de la diabetes. Contienen un antioxidante conocido como ácido alfa lipoico, que ha demostrado reducir los niveles de glucosa, aumentar la sensibilidad a la insulina, y prevenir los cambios inducidos por estrés oxidativo en pacientes con diabetes. Espinacas para la disminución de la presión arterial. Debido a su alto contenido en potasio, la espinaca es recomendable para todas aquellas personas con presión arterial alta para bloquear los efectos del sodio en el cuerpo. Una ingesta baja de potasio puede ser tan grave, de cara a la presión arterial, como un alto consumo de sodio. Otros alimentos ricos en potasio también son las patatas, los tomates, las habas y las naranjas. Remedio número 6, la canela. El árbol de la canela, conocido como canelo, cinnamomum ceilanicum, o cinnamomumberum, es un árbol de hoja perenne, de 32 a 49 pies de altura, es procedente de sirlanca. Se aprovecha como especie su corteza interna, que se obtiene pelando y frotando las ramas. Esta especie ayuda a la producción de insulina y baja los niveles de azúcar. Úsala en todo lo que puedas, té, bebidas, o incluso consumiendo directamente una cucharadita durante 40 días. La canela se puede utilizar para bajar de peso, porque mejora la eficacia de la insulina en el organismo, siendo útil. Preparación del té de canela. Toma una taza de té de canela para bajar la glucosa después de la comida principal de mediodía. Prepara el té con una cucharadita de canela, telas de café, o con corteza de canela, media si es grande. Tómalo solo, con canela, o con canela y laurel si también necesitas bajar de peso. No necesitas tomar más cantidad. Aún faltan evidencias y pruebas científicas rigurosas para poder recomendar los suplementos de canela como remedio para la diabetes, sin embargo se han hecho varios estudios que apuntan a que los niveles de glucosa se estabilizan tomando canela. Remedio número 7 es el apio. El apio se ha utilizado por mucho tiempo como un tratamiento eficaz para tratar la diabetes, y esa eficacia se debe a los nutrientes esenciales que se encuentran en dicha planta. Estos nutrientes incluyen, riboflavina, manganeso, potasio, folato, calcio, vitamina, B6, fósforo, magnesio, vitamina, K, vitamina, E, y vitamina, C, entre otros. Este vegetal, es de bajo contenido calórico, con alto contenido de fibra. Por lo tanto puede contribuir a la pérdida de peso, mientras que al mismo tiempo mejora la sensibilidad a la insulina. Además ayuda a reducir los niveles de colesterol y reduce la acidez general del cuerpo. Remedio número 8 es el repollo tierno, también conocido como col para muchas personas y por diferentes razones. El repollo no necesariamente se va a encontrar dentro de los vegetales favoritos. Sin embargo, si eres diabético o diabética, entonces este es un vegetal que debe estar siempre incluido en tu lista de alimentos ya que el mismo puede hacer maravillas para tratar la diabetes naturalmente dentro de sus beneficios para la salud. Se encuentran los siguientes. Primero controla el azúcar en la sangre. Este vegetal tiene muchas de propiedades antioxidantes, hacen que lo convierten en un medicamento verdaderamente efectivo para bajar el azúcar en la sangre y mantenerla a niveles apropiados. Segundo. El repollo es bajo en calorías alto en contenido de fibra, y tiene un índice glucémico bien bajo con un rango de 10. Por lo que se convierte en un vegetal ideal, para las personas que sufren de diabetes. Por otro lado mejora las funciones renales. ¿Cómo lograr esto? Cuando un diabético tiene los niveles de azúcar en la sangre extremadamente altos, los riñones tratan de deshacerse del azúcar extra eliminándola a través de la orina. Esto conduce a la pérdida excesiva de los líquidos corporales dando como resultado la deshidratación. Como consecuencia, esto hace que la sangre se vuelva más gruesa, y aumente aún más los niveles de azúcar en la misma. Causando que los riñones, se les haga más difícil rectificarla. Esa es la razón, por la cual los diabéticos son más propensos a fallas renales. Dado que el repollo o col, puede ayudar a mantener el nivel de azúcar en la sangre bajo control, al mismo tiempo ayuda a mantener los riñones funcionando apropiadamente. ¿Te ha gustado esta información? Pulsa sobre el botón me gusta y compártelo. Te invito a que te suscribas en mi canal y activa la campanita. Y sé el primero en enterarte cuando suba un nuevo video. Remedio número 9 El cebollín tierno, la cual ofrece grandes beneficios para la salud. Gracias a la gran cantidad de vitaminas, minerales y compuestos naturales que contiene. Algunos de los beneficios que ofrece son los siguientes. Su contenido de cromo proporciona beneficios para la salud de los diabéticos controlando los niveles de azúcar en la sangre y mejorando la tolerancia a la glucosa. Es bueno para acelerar la circulación sanguínea. Reduce los niveles de colesterol y reduce el riesgo de enfermedades coronarias. La pectina que contiene reduce las posibilidades de desarrollar cáncer especialmente el cáncer de colon. Sus compuestos de azufre ayudan a reducir y a controlar los niveles de la presión arterial. El cebollín tiene propiedades antibacterianas ayudan a luchar contra el resfriado y la gripe y ayudan a la digestión. Su contenido de quercetina, proporciona beneficios antiinflamatorios y antihistamínicos. Convirtiéndola en una buena verdura para tratar la artritis y el asma. Por último también es rico en vitaminas el contenido de alicina que posee, es muy bueno para la piel ya que la protege contra las arrugas.